¿Qué es el plan de becas deportivas? En un periodo del año difícil, donde los chicos terminan la escuela, terminan la competencia con sus clubes y la mayoría de sus amigos o compañeros van a estar en Apileta o en Monthermoso y bueno, ellos tienen que hacer el bolso y volver a entrenar. Pero bueno, fueron los primeros en demostrar ganas, así que contentos con eso. En la selección de jugadores vos sos como una especie de experto acá, porque ya has trabajado mucho tiempo con las menores en Bahía e imagino que ya antes de empezar este plan de becas tenías alguna mirada sobre algunos proyectos. Seguro, obviamente aparte por ser del medio bahiense, había un conocimiento previo de muchos de los chicos. Nos pone muy contentos realmente la selección que hicimos. Creemos que hay talla y va a haber buen tamaño en distintos puestos. Hay un buen uso de ese tamaño en la mayoría de los clubes. No encontramos solamente chicos grandes que están abocados a jugar abajo larga, sino que pueden ser polifuncionales. Pero bueno, obviamente esto es un proyecto muy nuevo, muy innovador y va a tener su ensayo ROR. Va a haber chicos seleccionados que no van a cumplir algunas expectativas y ojalá haya muchos fuera del proyecto o que se puedan sumar más adelante que piden pista. Y eso es un poco también un objetivo, que los chicos que están afuera deseosos de estar lo tomen como un estímulo para el día de mañana poder ser parte de las becas. Y la planificación es a 5 años, es decir, ¿se sigue pensando a largo plazo? Seguro, es a 5 años y si bien tenemos por hoy chicos de 17 años, a partir de que se vaya yendo cada jugador, ya sea porque dio el salto o porque no cumple alguna expectativa o por X motivo, vamos a ir reclutando chicos más chicos, para infantiles, infantiles. Pero esa es la idea, se nos va uno de 17 o vamos a buscar uno de 13 para siempre tener ese margen de 5 años para poder trabajarlos. El plan de becas también tiene un código de conducta para que tiene que ver con lo conductual de los jugadores y también tiene una planificación de trabajo. ¿Te animás a separar un poco de qué se trata cada una de las cosas? Sí, lo del reglamento lo armamos mostrándole al chico, que todavía es chico, que firma de su padre, que va a tener un montón de derechos como niño que es, como chico que es, pero que ya empieza a tener obligaciones para con lo que es su sueño. ¿Quiere vivir de esto? ¿Quiere dar el salto? Bueno, todas las cosas que tiene que cumplir para seguir por este camino, el cual más allá del trabajo en cancha, sobre todo Cepo va a ir transmitiendo la gran experiencia que tuvo él. Y no solamente en horarios, se le va también a hablar del comportamiento que tiene que tener ante la prensa y distintos puntos, lo que hacen al jugador profesional. Es por un lado el reglamento del jugador. Después hay un protocolo importante en cuanto a la autorización de los padres, que están en pleno conocimiento de todas las explicaciones, que se sacaron todas las dudas, de que autorizan al chico a estar en el programa, el tema de la responsabilidad civil. Pero bueno, la parte del reglamento la hicimos junto con una abogada, a la abogada de la institución y bueno, era para mostrar al chico las obligaciones que va a tener al aceptar el programa durante todo el verano. La última. ¿Qué significa para vos formar parte de este plan de becas deportivas? Porque me imagino que es un gran desafío, es el futuro del básquet de Bahía Blanca. Y por otro lado, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo aquí? Mirá, estoy muy motivado con esto, obviamente. Esto se empezó a hablar con Pepe ya hace más de dos temporadas. Y la idea era siempre encadenar o relacionar distintos puntos, problemas que íbamos a tener, cómo lo podíamos llevar a cabo con la carga horaria que tenía yo en el equipo de liga. Y bueno, calzó perfecto la llegada de Sebastián al programa. Nos da mucho aire a la hora de trabajar cuando nosotros estemos viajando. Y bueno, en cuanto al programa, estoy muy deseoso de iniciarlo. Creo que va a ser algo muy productivo para el básquet de Bahiense, para los chicos en sí, para todos. O sea, creo que no hay partes perjudicadas acá. Cuanto mejor el chico, va a mejorar a su categoría, a su club, la competencia local. Y bueno, creo que somos todos beneficiados. Bueno, en cuanto a mi función, Pepe me designó como el coordinador del proyecto. Y bueno, junto a Sebastián y Christian Ambrecht vamos a estar trabajando en el campo, en cancha. Y bueno, cuando estamos obviamente de viaje con el equipo de liga, Sebastián es quien se queda a cargo de los chicos.